Un gran favorito a los padres de los santos de San Juan Miguel, que se tenían para cantar y para reunir a los cargos de la concejada, para el cual había sido elegido, como bien que se hubiera cumplido, en cuanto a la voz de pena, la constitución en la provincia de Buenos Aires y la ley orgánica de la municipalidad de él. Sí, con los 30 mil compañeros por más y la ayuda de todos los que nos han realizado para doblar, uno. ¡Aplausos! ¡Aplausos!